Hola, qué tal amigos del Karaoke, mi hermano y yo en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo. Un saludo bien especial para cada uno de ustedes. Y les invito para que los jueves acompañen a Mónica Paola Salas, allí en el Karaoke, mi hermano y yo, para que disfruten de una muy buena velada de grandes artistas. Artistas que se están iniciando y de repente algunos conocidos que visitan el Karaoke, mi hermano y yo. Un saludo muy especial para el gran anfitrión, Federman Salas. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.